Comiendo peyote Ahora mando una captura Estoy comiendo peyote A ver en qué te trazamos Ala, que loco Te sale arriba a la derecha como se maneja Si te haces tiburón puedes morder Y moerte Pero no subas a la superficie que si no te mueres Soy un tiburón tú Genial Pues no subas a la superficie que si no te mueres Está muy loco el Franklin ¿Cómo se muerde? Te lo ponía arriba a la derecha Genial A ver, me voy a las profundidades Ala A ver si pilla un pez Aquí hay un pez No, no subas que muero Soy un tiburón Ala, que loco el peyote tú ¿Y también te puedes convertir en orca? Eh Sí, con otros ¿Cómo que con otros? Ah, con otros peyotes Hay 28 creo que son ¡Qué locos! Una cosa Cuando subes al monte Chiliad Sí ¿No has visto alguna vez como un palo con una banana roja? ¿Un palo con una banana roja? Mira, un pez Bandana con Como con un pañuelo rojo No Vale ¿Por qué? Es que hay ahí Porque hay ahí otro peyote Con ese creo que te conviertes en águila o en paloma o en algo Ala, que loco Tú, aquí se está Está bajando el nivel freático del mar aquí, eh No sé ni dónde estoy, tío No sé ni dónde estoy ahora mismo ¡Qué loco! ¡Qué loco están estos del GTA! Hombre, está muy guapo el tiburón, eh Ya Yo tengo Voy a mirar que tengo las capturas Porque tengo alguna captura Y puedo morder El buitre se está en el GTA Ahora nos metemos Y le fundimos En el online ¡Qué loco! Me voy a ir a las profundidades, tú A ver, yo te voy a mandar alguna captura de Cuando me convertí en En bichos de estos Ahí va, ahí va Ahí va Hostia, se ha petado Busti Buitre, cabrón ¿Qué pasa, buitre? ¿Qué pasa? Soy un tiburón, buitre ¿Y eso qué vienes? Porque me comí un peyote Me comí un peyote y soy un tiburón No, chaval ¡Qué loco! Vete a los animales de tierra Me dicen, pero hay que encontrar los peyotes Mira, te estoy mandando capturas de todos los que me he convertido Vale, vale Ah, en los Santos Customs En los que hay al lado del este ¿De qué? En los que hay al lado del aeropuerto Creo que hay otro que me convertí en un conejo O en un perro, no recuerdo en cuál ¿Sí? Uf, qué oscuro se está poniendo esto ¿Vuiste al de la laguna que está en plan Como por el medio del mapa? Cerca del aeropuerto de Trevo ¿Buitre? Eh... Ahí hace no ¿Buitre? ¿Tú estás en el online? Sí Pues a nosotros no nos dejaba entrar Boosty me compré el Black Ops Ahí, ahí, checho ¡Ay, ahí, ahí! Tú tienes el Nuketown ¿Y qué te como? Pues yo sí Yo es que yo al Black Ops no juego tanto Juego al Rainbow Ops Yo es que me lo compré con el Black Ops Con el Nuketown Soy un tiburón Voy a ir a lo más profundo de que pueda con el tiburón ¿Has visto las capturas que te mandó Pepi? Espera, espera Ahí va, yo creo que aquí voy a morir, eh Yo creo que aquí voy a morir Mira, me convertí en lobo En tiburón En águila Y en conejo Vale Uf, esto es muy oscuro, eh Que loco el tiburón, tú Eh, aquí Estás en directo, Pepi ¡Claro, tío! Siempre, eh Me están diciendo que me vaya a los animales de tierra Me molaría irme a la refife, tío Donde hay personas bañándose A ver, si doy el pause Ah Hay una laguna enorme Que está al lado del aeropuerto de Tres Porque ahí también hay Ahí, ahí, voy para allá Voy a morder Ahí, si te pasas en la campaña En ese sitio puedes conseguir la Railgun Ah, pero no me pone... A ver, no será más fácil que la busques en internet Y te vayamos diciendo algo Ya, pero a mí me importa que me lo diga él Entonces no creo que encuentres muchos Sí, oye Yo soy el tiburón ahora mismo Joder, porque fuiste aquí y conoce todo el mundo Joder, macho, como eres Ala Yo te los he mandado todos, Busty Como soy, no, es verdad Es el que está ahí al lado de... No mola nada, el conejo El conejo ¿Eres el conejo, tío? Ese fue en los Santos Justos La verdad es que tiene cara de mala hostia el tiburón, ¿eh? ¿Qué hacéis? Yo morder a la gente Mira cómo... Mira cómo huye la gente ¡Hala! ¡Hala! Me he muerto, tú Se me ha acabado el peyote ¡Oh, qué putada!